No, o sea, quítate la corrujo un momentito Pero, uuuh Ya no sabe literalmente ¿Por qué crees que te digo que me parezco mucho a Fate? No solamente por los lentes y como canto También por el pelo Un segundo, un segundo, tranquila ¿Qué es eso, arica? ¿Cuál es este? El premio Sí, mi puta, el premio este es una revelación, me cago en la puta Jujos, joyas, ando, rich, fiesta, yates, Miami, bitch Mi puta, tema, pa Porque, puta, es un tiktok que llama la picha de Westcott Qué putas, parce Oye Todo melo ¿Todo melo? ¿Qué necesitas? ¿Algo de tomar o qué? ¿Agua? ¿Fría? Ah, bueno, un tinto, pega Bro, ¿qué tenemos preparado cuando venga la Miss Universo? Hay un ramo de flores No, en serio, necesitamos un ramo de flores bien grande ¿Sí? Sí ¿Dónde conseguimos un ramo de flores bien, hijo de puta? ¿A esta hora? Sí Se puede, se puede, claro Pues yo podría mandar a Juanes a recoger por toda la parcelación flores No, oiga, a flores naturales Sí, obvio, recién cosechadas No, y esta parcelación como está de rara Ahí nos encontramos a Farina ahogando Skyward Encontramos a Farina ahogando Transformice en una casa donde nos volgamos a inventar Esta parcelación está muy extraña Eh, no, pues ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de por ahí una hora y media de que llegue ella ¿Hora y media? O yo puedo traer un flecho que yo te digo que me consigue lo que sea Uh, mándelo Ya, ya mismo vamos a mover un contacto Papi, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un favor, bro, urgente Esto es código rojo Eh, un ramo de flores bien hermoso para una bebé Tráemelo que aquí cuadramos Este marica del propio flecho Nos trae marihuana a las 4 de la mañana, ¿sí o qué? Viene de una, pa No, su marica llega La otra vez nos mandó un audio estos días y es que No, parce, fui al barrio, hueón Iba ahí donde mi parcero, pero lo mataron Ya voy a la otra plaza ¿Sí o qué? Ay, mi compañera, pero prendido fue una moto Eh, ese man es el flecho Ese man te consigue lo que sea Pa, ese man te puede conseguir una granada si querés Es que el streamer más pequeña muere en Pichaland 2 y llora Entonces, antes me toca matarlos No 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 La música que pone pala Entonces es muy tonta, perro Y me gusta ser idiotas Pa, y me etiquetan en esto No, 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 no ¿Cómo así que enemigo? ¿De dónde sacan ustedes eso? ¿Enemigo? ¿Ustedes me ven aquí discutiéndome? ¿Me ven estos nuevos muchachos? ¿Ustedes saben que somos la familia J&A? ¿Están muy preciosos? ¿Ustedes saben que...? Eh... Eh... Pero en el nombre tuyo la vamos a romper como el dinero encima Mucha envidia encima Por eso la cargo encima Plomo no es cargima Y al primero que se nos pare al frente le pasamos por encima El nombre del yo estoy no muere en la calma Sweet, sí Esa es mi esquina Diagnóstica lo que soy de algo letal Una mezcla del COVID con gripe y cocina Mamá bicho el nombre mío pues se suena por el mundo entero Empresario, millonario, tutor y rapero Yo sigo vigente porque no corro con desespero Y mis hijos siguen ricos y algo ya me muero No soy ángel hoy No, si yo he invitado al que tiene que ser a la última hora de stream ya No Pues obvio La enfermedad de cabello y el otro en su burlandera Es que la enfermada Es que la enfermedad de cabello y el otro Qué hijo de puta título, parce A ver, a ver, vamos a ver eso, bro Ey, esto es para reírme, bro Es que yo veo algo así, Juan, y la gente me empieza a tirar mierda No me puede reír o no, tranquilo, pa La enfermedad de cabello y el otro en su burlandera Errora Gang es un movimiento Sí, es que Errora Gang es un movimiento No, no, a mí me gusta que el parceiro me monte en la película Yo no tengo nada contra él, brother De buena, la gente, la gente porque uno se ríe cucho Porque uno eso, ya empieza a montarse unas películas en TikTok Uy, papi, que no le aguanta a nadie, brother Tanto musical como social Entonces lo que yo quiero hacer Cuando me pegué duro en la music Uy, perdón, bro, es que tiraron una muy buena Es que la cerradura Uy, bro, no, es todo buena La cerradura No, qué pelos tan pasados, bro Uy, qué pesar, pa Uy, no me gustó, bro Miren la cara que hizo, bro Cuando yo maricaba el otro Uy, perdón, bro, es que tiraron una muy buena Es que la cerradura Uy, bro, perdón, es todo buena La cerradura No, qué pelos tan pasados, bro Pero si sabes quién inventó Es ya, ¿puedo? No, ay, no, mira, se la acabé Te piro No, no, no lo puedo decir Ah, no me alejaron completo